Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el Kimetsu no Yaivan, el Demon Slaya y hoy estamos con un Dimoni, hoy manejamos a un Dimoni no sé cómo se llama el Dimoni, no me acuerdo pero me lo he puesto para probarlo, a ver qué tal a ver, he planteado los combos un poco lo he quitado, pero bueno, ha hecho bien el reset ahí ese ataque es la hostia vale, buena ahí está el envenenamiento es que es clave Dios santo, este hombre menos combazos mierda ahí está ay, la lié no, no, no le consigo engañar a este pavo bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno vale vale, vale, lo hemos finiquitado al final ya me estaba cagando hijo me me cago en buena oh es que me lanza cosas, me lanza fuegos vale, me lanzamos no no hubiera ese tan bonito eso tan bonito oa romper la defensa le quiere hacer el parry y no no ha funcionado el parry doesn't work no ha funcionado fuck dios toda la vida que quita en un momento tengo un kin todo el mundo se pone ese personaje es una puta locura el juego no el puto parry otra vez fallándolo tío toma para que espabiles dios le ha quitado muchísima vida vale, movimiento toma y se pone a pegar en vez de cubrirse o cualquier otra cosa se pone a pegar al puto aire me da me cago en es que no veas la hitbox que tiene el el loco de los huevos tu puto tu puto tu puto sengoku sengoku no hara sengoku no hara sengoku no hara Te vas a cagar. Buena. Con bafo, eh, para acabar. Acá nace, yo no sé Naruto-kun. Ah, se va. Vale, siguiente combatillo. Después de una tirada de cable guapísima y legendaria. Joder, cómo me jode, eh, porque era un combazo. No hay manera. No estoy finalizando bien los combos, tío. Creo. Me cago en... Me cago en... ¡Hostias! El alcance de esa chip. ¡Ay, guau! Me cago en todo. Baby. Perdí. Ese personaje está broken, no lo siguiente. Me ha gustado mucho, la verdad. Me cago en todo. Me cago en todo. Joder cuánto dura esa mierda me cago en el refuerzo y en su abuela como mierda es que no me gusta este personaje tiene un alcance de mierda tienes que estar muy cerca para pegarle no es que sea de lo mejor joder la vida que me ha quitado un poquito exagerado coño poco agua y me hace el agarre y morimos a veces se gana otra vez se puto pierde es lo que ni ha vale siguiente combatillo ok 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 buena bien acabado bien finalizado combo bonito no me gusta este demonio ah que ha cambiado de persona uy la hemos vuelto a enganchar que acoso y derribo eso no tiene vida muerete y no tienes vida poco me mate menos que tiene tan poquito alcance cuando te hacen un reject esos te envían para atrás y ya tu golpe ya no impacta ni de coña no solo el especial este tío no le pasa es que sin el refuerzo este personaje no quita vida apenas depende del compañero sí o sí por saltar lo sabía es que lo sabía que ibas a hacer otra vez el agarre te he leído como un libro dios con la palma la ha dejado sin ligamento cruzado vale ay tío pero está tomeando el proyecto que rarino que rarino hostias no sé qué ha pasado tan raro he visto muchas muchos luces y colores me cago me la voy a intentar liar pero te la he leído yo antes bueno chicos pues nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chihuahua muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más muchas gracias por pasarte y pasa un buen día chao y y y y y Gracias por ver el video.